Todas las skins de la serie de videojuegos de Fortnite, ordenadas de la peor a la mejor, son un total de 35 y comenzamos en este puesto 35 con la skin de Ikora Rey, esta forma parte de la colaboración con Destiny. Personalmente creo que tiene un diseño muy simple y por ello creo que a la gente no le gustó, fue de tienda, costó 1500 pavos y se lanzó el 24 de agosto de 2022. Después tenemos el skin del Comandante Zavala, también de la colaboración con Destiny, al parecer esta colaboración no fue tan gustada por el fandom, al menos estas dos skins, también costó 1200 pavos y se lanzó en la misma fecha. Ya en el lugar número 33 tenemos el skin de Guild, del juego Street Fighter, esta tuvo un costo de 1600 pavos y dos estilos muy interesantes, por lo que a la gente que era fan le gustó pero a la mayoría no, especialmente obviamente a los que no son fans de Street Fighter. Se lanzó el día 8 de agosto de 2021. En el lugar número 32 tenemos al skin de Kate Diaz, de la saga Gears of War, esta personalmente si me gustó a mi pero veo que a mucha gente no, se lanzó por un costo de 1500 pavos el día 10 de diciembre de 2021. El personaje no es tan querido por los fans, pero la skin me pareció que salió bien. Un lugar más arriba en el lugar 31 tenemos al skin de Marcus Fenix, también de Gears of War. Me parece que incluso esta debió de ir mucho más arriba, ya que Marcus Fenix es un personaje bastante querido por los fans, aunque quizá influyó que a muchos no les gustó que únicamente tuviera su estilo ya mayor y no el estilo de los primeros juegos. Igual costó 1500 pavos y se lanzó en la misma fecha que Kate Diaz. Ya en el lugar número 30 tenemos al skin Jennifer de Ben Gerberk, espero haberlo pronunciado bien, esta se lanzó el día 23 de junio de 2023 por 1500 pavos y forma parte de la segunda colaboración con The Witcher. No fue tan gustada como City que la mencionaremos más arriba, pero de igual modo obviamente se encontraba aquí. En el lugar 29 tenemos al skin del Guerrero Nórdico, esta de la colaboración de Fortnite con The Elder Scrolls. Tuvo un costo de 1200 pavos y se lanzó el 5 de agosto de 2023. Parece un skin un poco genérica de un vikingo y les gustó especialmente a los fans del juego, pero hubo otras tantas personas que no les gustó. En el lugar número 28 tenemos un skin que a mucha gente no le gustó en el momento de su salida y se trata de Alan Wake. Ya que su primer juego y su segundo juego que se lanzó hace poco no son tan populares, pero son muy buenos. Así que los fans más acérrimos de este personaje si les gustó este skin, aunque hubiera sido mucho mejor que tuviera un estilo del primer juego también y no solo el estilo del segundo juego. Ya que incluso puede llegar a aparecer un skin genérica o un John Wick nuevo, como algunos lo mencionaron. Tuvo un costo de 1500 pavos. En el lugar número 27 me gustaría incluir al skin de Chloe Fraser, ya que si bien no es un skin de la serie de videojuegos, sabemos que originalmente es de un videojuego. Por ello tiene el estilo de la película de Uncharted, en este caso tiene dos, y un estilo de los juegos, que mucha gente que conozca al personaje sabrá de qué se trata. Es una pena que no tenga la característica de la serie de videojuegos, pero igual lo incluimos aquí. En el lugar número 26 tenemos al skin de Eivor, hija de Varin, esta de la colaboración de Fortnite con Assassin's Creed Valhalla. Es una skin que resultó bastante bien, tiene dos estilos y es muy parecida a su estilo original del juego. Aunque quizá no es un personaje tan conocido, por lo que no a mucha gente le gustó. En el lugar número 25 tenemos al skin de Blanca, este personaje también es de la saga Street Fighter, y tiene un buen diseño, pero un poco estorbosa al momento de jugar el Battle Royale. Por lo que a muchos no les gustó, pero obviamente teníamos que mencionarlo. En el lugar número 24 tenemos al skin desconocida Exo, que tiene un costo de 1500 pavos y me parece que fue la más querida de la colaboración con Destiny. Aunque la verdad no tanto, pues se encuentra bastante abajo, también se lanzó el 24 de Agosto de 2022, me parece que tiene un buen diseño, pero no hay muchos fans de Destiny jugando a Fortnite y quizá por eso no les gustó la skin. En el lugar número 23 tenemos al skin de Una Cabra, esta es bastante barata, tiene un costo de 1200 pavos y se lanzó el 27 de Noviembre de 2022. Formando parte de la colaboración con God Simulator, una skin muy extraña y que a la mayoría no le gustó, o la mayoría sí, la verdad es que no estoy seguro ya que generó opiniones divididas. En el lugar número 22 tenemos al skin de Alloy, esta del juego Horizon Zero Dawn, como saben tuvimos esta skin por un costo de 1500 pavos y se lanzó el día 16 de Abril de 2021. Una skin especialmente dirigida a quienes jugaron este juego en Playstation, pero la verdad tienen muy buen diseño y unos cosméticos extra interesantes, así que por eso se encuentra en este puesto. En el lugar número 21 tenemos al skin de Chris Redfield, esta de la colaboración de Fortnite con Resident Evil. Lanzada el 24 de Octubre de 2021 por un costo de 1500 pavos. Los personajes de Resident Evil son bastante queridos, pero me parece que esta es la menos querida de todas estas skins de la colaboración. En el lugar número 20 quiero colocar a Nathan Drake, ya que ya coloque a Chloe Fraser así que también tenía que estar Nathan. Hay cierto conflicto con este skin, ya que tampoco tuvo la clasificación de skin de la serie de videojuegos, pero aún así obviamente sabemos que salió de uno. Se lanzó por 1500 pavos el día 18 de Febrero de 2022 y tiene el estilo de la película con la cara de Tom Holland que es quien lo interpreta y el estilo del juego, que estoy seguro que fue el favorito de quien compró este skin. Aún así obviamente nos hubiera gustado que formara parte de la serie de videojuegos, pero teníamos que incluirlo aquí. Ya en el lugar número 19 tenemos al skin de Claire Redfield, esta otra de las skins de Resident Evil y la segunda menos favorita o la tercera favorita, como quieran verlo. Se lanzó por 1500 pavos el 17 de Marzo de 2023, junto a otra skin que estaremos mencionando más adelante. El diseño es bastante bueno y apegado a los juegos. En el lugar número 18 tenemos otra skin de la saga Street Fighter, en este caso Ryu. Tuvo un costo de 1600 pavos y se lanzó el 21 de Febrero de 2021. Tiene dos estilos, uno que podríamos considerar más clásico y uno de juegos más recientes, aún así es una skin buena. En el lugar número 17, prácticamente a la mitad del top, tenemos a V the Arkane. Esta tuvo un costo de 1500 pavos y se lanzó en la temporada 1 capítulo 3, el día 23 de Enero del 2022, cuando llegó Jinx, que también mencionaremos más adelante, mucha gente estaba esperando este skin y finalmente hizo su aparición, así que obviamente se ubicaría casi a la mitad del top, un número que consideramos bastante arriba. En el lugar número 16 se encuentra la skin de Leon S. Kennedy, otra de la colaboración con Resident Evil. Esta tuvo un costo de 1500 pavos y se lanzó el día 17 de Marzo de 2023 en la temporada 2 capítulo 4, una de las favoritas del fandom de Resident Evil, aunque no le alcanzó para estar más arriba. Ya en el lugar número 15 tenemos al skin de Isaac Clarke, esta de la colaboración de Fortnite con Dead Space. Fue lanzado en el paquete de misiones de transmisiones extrañas por 12 dólares aproximadamente, el día 24 de Enero de 2023. Este skin tiene un diseño muy fiel al material original, y obviamente esto la hace un diseño muy bueno, por lo que a los fans del juego le gustó y a otros no tan fans. En el lugar número 14 tenemos al skin de Geralt de Arribia, este formando parte de la colaboración con The Witcher. Llegó en el pase de batalla del capítulo 4 temporada 1, siendo una sorpresa para los fans. A pesar de eso no es la skin favorita de The Witcher, pero eso lo veremos más adelante. En el lugar número 13, por supuesto, tenemos al skin de Jill Valentine. Es curioso que uno de los personajes más queridos de Resident Evil también sea una de las skins más queridas del juego. Si no es que la más querida, si no me equivoco, esta se lanzó el día 24 de Octubre de 2021 por 1500 pavos. Tiene dos estilos inspirados tanto en juegos clásicos como en el remake del tercer juego, si no me equivoco. En el lugar 12 tenemos la aparición de otra skin de Street Fighter, en este caso el personaje llamado Sakura. Se lanzó el día 29 de Abril de 2022 por 1600 pavos y a mucha gente le encantó. Me parece que por razones similares a Chun-Li, pero de eso hablaremos un poco más adelante. En el lugar número 11 tenemos que mencionar al skin de Esio Auditore. Obviamente, una skin con un atuendo clásico de Assassin's Creed tendría que estar aquí, en un lugar tan alto. Aunque tuvo un costo de 1800 pavos. Se lanzó el día 8 de Abril de 2022 y fue bastante más gustada que el skin de Eibor de la misma colaboración. Además de que tiene un estilo sin el gorro y con el gorro. Por si fuera poco, el pico era un plus que le daba bastante calidad a este skin. Ya llegando al reducido top 10 tenemos a la skin de Jinx Darkane. Esta skin fue una sensación cuando se lanzó a mucha gente a pesar de no ser fan de League of Legends o a pesar de no haber visto la serie, les gustó la skin. Tuvo un costo de 1500 pavos y se lanzó el 5 de Noviembre de 2021. Fue muy bien recibida por el fandom. En el lugar número 9 tenemos a la skin de Kami, también del juego Street Fighter. Se lanzó el 8 de Agosto de 2021 en la temporada 7 del ya lejano capítulo 2. Curiosamente los personajes femeninos son los más gustados de estas colaboraciones de Street Fighter, pero no diremos por qué. Tiene diseños muy buenos, además de estilos obviamente inspirados en varios juegos. En el lugar número 8 tenemos a la skin de Ciri. Como les mencioné, Geralt de Rivia no era el favorito de la colaboración con The Witcher. Pues lo fue Ciri, una skin que encantó tan bien tanto a los fans de los juegos y de la serie y a los no tan fans por su diseño épico, así que por eso se encuentra tan arriba. En el lugar número 7 tenemos a una de mis skins favoritas de esta serie, que en este caso Doom Slayer. Fue una grata sorpresa cuando tuvimos su inclusión al pase de batalla, ya que además de tener su estilo clásico contaba con otros 3 estilos que hacían usir esta skin muy épica. Además de que Doom es uno de los personajes más queridos del gaming, así que también su colaboración fue muy épica. Con otros cosméticos como su pico y su ala delta que resultaron ser extraídos directamente de los juegos de Doom. Y hablando de personajes muy queridos, en el lugar número 6 tenemos a la skin de Kratos de God of War. Obviamente tenía que estar aquí, esta tuvo un costo de 1500 pavos y se lanzó ya en el lejano 4 de diciembre de 2020. En la temporada 5 capítulo 2, una skin que resultó muy épica, ya que se inspiraba en el juego God of War 4. Tenía dos estilos, además uno de estos era exclusivo para los usuarios de Playstation 5. Esta skin es tan querida que lleva más de mil días y desde entonces mucha gente la desea. Además de por su skin, por su hacha. El hacha Leviathan que obviamente es su pico. Esperemos regrese pronto para los fans que la están esperando. Ya en el aún más reducido top 5, tenemos a la skin de Master Chief o el Jefe Maestro. Este también es uno de los personajes más queridos de los videojuegos. Se lanzó también en el lejano 11 de diciembre de 2020, unos días después de Kratos, curiosamente, tratándose de los dos personajes insignia de cada compañía, Playstation y Xbox. Aunque por algún motivo la skin de Master Chief es un poco más querida que la de Kratos. Costó 1.500 pavos, además de que también tenía un estilo exclusivo para los usuarios de Xbox Series. Aunque más tarde este estilo exclusivo se pudo conseguir mediante xCloud, por lo que ahora la mayoría lo tiene. Ya en el lugar número 4, tenemos una OG, por así decirlo. Tenemos al bandido psicópata. No estoy muy seguro, pero me parece que fue la primera skin de la serie de videojuegos en aparecer en Fortnite. Ya que se lanzó el 27 de agosto de 2019 y tuvo un costo de 2.000 pavos. La última vez que se le vio en la tina fue hace más de 1.300 días. No estoy seguro de si es exclusiva, ya que algunos mencionan que sí. Pero si no, esperemos que vuelva en un futuro como tanto ha sido esperada. Incluso podría decirse que a nivel de Kratos ya ha tardado más en volver. Obviamente en el top 3 íbamos a tener una de las skins más queridas. En este caso, con la medalla de bronce, se la lleva Chun-Li. Ya saben por qué cuestiones se encuentra esta skin aquí. Tanto para fans de Street Fighter como para los no fans. Esta se lanzó el día 21 de febrero de 2021 por 1.600 pavos. Ahora lleva más de 500 días sin volver y mucha gente la espera con ansias. En el top 2 con la medalla de plata, tenemos al skin más reciente de la serie de videojuegos. Y se trata de Solid Snake, de los juegos de Metal Gear. Esta skin aún no se lanza y aún no conocemos sus cosméticos al momento del lanzamiento de este video. Pero ya vimos la skin y es bastante apegada a los juegos. Además de que tendrá tres estilos inspirados en los distintos juegos. Esta puede bajar o subir dentro del gusto del fandom. Lo veremos en unos meses, pero mientras tanto se encuentra aquí. Y ya en el top 1 con la medalla de oro, sorprendentemente está la skin de Lara Croft. Yo creía que estaría Chun-Li, pero bueno, esta se lanzó el día 16 de marzo de 2021 junto con el pase de batalla. De la temporada 6 en el lejano capítulo 2. Esta skin fue bastante gustada porque fue de pase de batalla. Además de que tenía varios estilos inspirados en distintas etapas de Lara Croft en el mundo del gaming. Por lo que buenos estilos, más ser del pase de batalla, hicieron de esta una skin bastante querida. Incluso ubicándose con las skins más queridas de todo el juego. Por lo que podríamos decir que es la mejor skin de la serie de videojuegos. Y si te interesa saber cuáles son las mejores skins históricamente de Fortnite, te invito a ver el video que está aquí en pantalla. Game over. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!